Para hacer una caña de 11 con... de perdón ¡Baaah! ¡Purr! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca Hoy día estamos acá porque vamos a hacer un unboxing, como dice el título Y una prueba en terreno, o mis primeras impresiones de la caña que viene en esta caja Agradecer a la gente de PescaConMosca.cl Sí, efectivamente así se llama, voy a dejar acá un link en la descripción del video De PescaConMosca.cl Una tienda relativamente nueva de PescaConMosca El dueño es de acá de Chillán, tiene oficinas en Santiago Y son distribuidoras, entre otras marcas, de Maxia Y yo la caña Maxia nunca la había probado en mi vida Y la gente que organizó, o parte del staff que organizó El primer campeonato de PescaConMosca de la región del Carmen Es el amigo Hanna Labus, que es dueño de la tienda Estuvimos conversando y me facilitó, o prestó esta caña Lo bueno para los suscriptores del canal que están suscritos a mis redes sociales Van a aparecer el link por acá a las redes sociales En Instagram es Simónuca En Facebook es Simónuca con Mosca La página web oficial del canal Y hay un grupo de pesca Que se llama Simónuca con Mosca también Y en Twitter, en donde publico cosas Especialmente fotos que no salen acá Rifas que no salen acá Y esta caña va a ser rifada entre todos los suscriptores del canal Que vivan o residen en Chile Todavía no tengo claro el valor del boleto Pero yo creo que andan entre los 5.000 y 10.000 pesos Para esta caña Bueno, vamos abriendo el estuche No sé por dónde partir Vamos a partir por arriba Viene bien envuelto Eso sí hay que reconocerlo Por este lado no es Vamos a ver por este otro Bueno, el asunto es que Entiendo que esta es la caña de entrada de Maxia Por lo menos a la fecha Hoy día debe ser abril Por aquí sí Bueno, y este más tan que la vamos a ir a probar A un río Que queda acá cerca de Chillán Yo estoy queriendo en Chillán Si no se han dado cuenta Esta es la caña Así es como viene Maxia Rots No mandaron la máscara Bueno, esta caña se va a rifar Pero en mis impresiones iniciales Viene bien presentada Esto es como plástico Si se fijan acá abajo dice Voy a tratar de apuntar ahí AQ por Aqua De 10.6 pies En numeración 3-4 El tubo viene así Esto es plástico azul Va por encima de Como otro plástico No sé si será PVC Pero por lo menos No es tan pesado Como el tubo de fierro De la caña Arcai La tapa no es rosca Eso lo supe hace poco Especialmente en el campeonato Se tira hacia afuera nomás Y viene un estuche De tela No viene nada más en el tubo Voy a meterle la mano La pared es relativamente delgada Este estuche No es cosido Sino que termosellado O termococido Es de 4 tramos Vamos a ir sacando cada tramo Y dar mis primeras expresiones Obviamente 2 3 Y 4 Y 4 Ya Espero que se aprecie bien en cámara El apoya portacarrete Es de aluminio En color bronce Diría yo Con doble anilla Con sujeción hacia arriba Hay muchas cañas De esta modalidad Que tiene la sujeción hacia abajo Especialmente las más largas 10,6 Y 11,5 11,4 Lo mismo Recordar que es Hasta mi entendimiento La gama Desde O básica El mango de corcho Se siente muy agradable Al tacto No tiene mucho relleno Así que está bien Tiene un portanzuelo No sé si se va a expresar bien en cámara Pero el detalle de las terminaciones de hilo Que se hacen en los pasadores Y en el resto de las cosas Tiene un detalle dorado Similar al del carrete El primer pasador está bastante cercano del carrete Yo diría que 20, 40, a 50 centímetros Lo que se aprecia mucha O mucho Perdón En esta modalidad Aquí al lado Tenuamente Yo les voy a leer Dice MR Aqua 10,6 Número 3,4 Plus Que es muy probable que sea Una 4,5 Por el grosor Al final Cada uno Cada fabricante Le pone el número que quiere El segundo Tramo Tiene tres pasadores De una sola pata Como pueden apreciar No son muy delgados Este pasador O este Empate que tiene acá abajo También tiene ese detalle dorado Pero aquí puedo notar Algo No sé si será De todas las cañas Pero el corte No es Liso Tiene como un aumento Hacia un lado No es seco O En 90 grados Vamos a mirar la punta de este Cómo está Esta punta está bien El resto tampoco Poco es uniforme Ninguna de las puntas Uniformes No sé si será Dred o no Pero por lo menos Todos los empates De donde están Los ferrules Tienen ese detalle Armonioso Con El portacarrete Y las letras De la caña Y la puntera Finalmente Tiene Cinco pasadores Perdón Y el segundo tramo Tiene Tres pasadores Cinco Y tres Son ocho Once Tiene doce pasadores Esta caña Nota mental Para los fabricantes Americanos Que normalmente Tienen diez pasadores Las cañas De Euronim ¿Sí? Para que vayan tomando nota De algunas cosas Como Bien Ese es el unboxing Está súper bien presentado Para hacer una caña De gama de entrada Entiendo que el valor Bordea los 350 mil pesos La vamos a probar Con el mismo carrete Que vengo usando Para la caña Nip Maniac Y Hero Vision La Hero Nip Perdón Así que bueno Ahora vamos a apagar la cámara Vamos a ver un río Que El amigo de Fly Chile Andrés Vera Me recomendó No voy a decir el lugar Porque cuando la gente Me recomienda O me da un dato Lo guardo con recelo Porque obviamente Me lo dan a mí Para que yo vaya a probar A disfrutar Así que gracias Por los datos muchachos Si alguno de ustedes Llega a cachar Que el río es Por respeto No digan el nombre Si ya lo conocen Pueden arriesgarlo Disfrutar del Debor de las truchas Y mantenerlo limpio Para que no solamente Los pescadores Puedan disfrutar del río Sino que las personas Que no practican la pesca Lo mismo Bien Vamos a guardar la caña acá Vamos a cortar Vamos a aparecer en el río Y vamos a pescar con Hilo puro Y vamos a probar Esta caña Si no estás Inscrito en las redes sociales Porque este video Es muy probable Que haya salido Muy posteriormente La rifa Suscríbete a las redes sociales Sígueme en Instagram En Facebook En Twitter Para que no te pierdas Este tipo de cosas Que espero se hagan Más seguido Porque lamentablemente Yo no tengo mucho dinero Como para estar comprando Equipo a cada rato Pero si muchos fabricantes Me hacen llegar Algún equipo Yo lo puedo pagar Con mi dinero Hacer la rifa Y recuperar el dinero Si no No voy a poder seguir Haciendo estos reviews Y la marca Maxia Está pegando harto En Chile Hay muchos pescadores Con pescalilo Que prefiere esta marca Hay muchos que prefieren La caña Vision U otras marcas La Rain Tan Strike Por ejemplo Depende mucho Del gusto Y del nivel Si uno está partiendo Cualquier caña es buena Incluso esta Que es de gama de entrada Pero en la medida Que vas refinando Tu técnica Te vas dando cuenta Que algunos detalles Sí son importantes Y tal vez Pagar un poco más Hacer la diferencia Para ti Lo que sí quiero decir Que no es necesario Partir con el tope de línea Puedes partir con algo Como esto Que Hagamos la reclame A los amigos Que me la facilitaron De pescaconmosca.cl Tiene disponibilidad O stock En su sitio web De la agua Y de la tope de gama La SX de Maxia Además de otras cañas Como De Vision Soldarini Lume San Franklin Entiendo que También vende Ese tipo de equipaje Ya Cortemos Vamos al río Ya amigos Estamos en el río Estoy con la caña Maxia Aqua El carrete La equilibra Le falta un poquito De peso Es muy probable Que las versiones Más caras Sean más livianas Porque este carrete Equilibra bien Una caña Vision De 11 pies En misma numeración Por lo que asumo Que esta Al ser más cortita Debería ser más liviana Pero Dado el precio El grafito Puede que sea Un poquito Más blando Por lo tanto Necesita más grafito Y por lo tanto Pesa más Así que bueno Tengo unas ninfas Son las que vendo En el canal www.simonuca.cl Una variación De peasant tail Y Una variación De Oreja de libre El río Súper chico Me lo recomendaron Como pesca Para mosca seca Pero vamos a partir Probando esta caña Y después vamos a ver Si hacemos otra cosa Lo importante Para mí En estos momentos Es probar Este setup De una caña De entrada De la marca Maxia Con un carrete De entrada De ruta 55 Para ver si es que Se puede hacer Un buen kit Primer lance Primer pique No es muy grande Bueno El río Como ven No es muy grande Déjenme mostrarles La truchita Debe ser de 18 centímetros Más o menos Y Lo que hice Para mostrarles Fue Dado que ya estoy acá Lanzar En ese Sesta Pocket Pozón Tengo un vlog En donde explico Cómo pescar pocket Y ríos De esta característica Se pescan Todos igual Al pozón En este caso Al ser Relativamente pequeño Lanzo al principio Y derivo Y Bueno Ahí vieron que tuve Resultado Al hacer de nuevo A ver si me rajo Ahí perdí una Ahí perdí una Vamos de nuevo A pesar del viento Encuentro que Anda bien la cañita Pero estoy haciendo tiros Súper cortos También No es mucho peso Bueno La trucha que perdí Ahí ya la perdí Lo que sí Estoy cachando Por la profundidad Ahí tengo otra La profundidad Del agua Es que la Separación de las moscas Las tengo Demasiado Separadas Ya lo vamos a arreglar Otra trucha similar Vamos a devolverla La sensación de pique En la caña Es agradable Y para el tamaño De la trucha Se siente bien Todavía me falta Nomás Poder determinar Estar un poquito Más de tiempo Con la caña Para ver si Se siente bien Es sensible Transmite bien Pero esas cosas Las vamos discutiendo En lo que transcurre El día Voy a estar acá Pescando unas 3 horas Yo creo Esto me queda Cerca de Chillán Les recuerdo Que si quieren agendar Una salida de pesca Que ya conmigo Podemos venir para acá O otros sectores Cerca de Chillán Y les puedo enseñar A pescar al hilo A leer agua A pescar Las dos cosas Solo pescar Corregir técnicas Etcétera Vamos avanzando entonces No voy a cortar Tampoco va Este es un vlog De 10 minutos De pesca con simonuca Con mosca Es muy probable Que pocket más chicos Como estos También tengan trucha Pero yo me voy a detener En los más profundos Ahí se ve uno grande Pero me voy a parar lejos Para no espantar A las truchas Ahí está Esta vez Un Afario Me parece En la variación De Besantel Sí Un Afario Son todos por ahí De los 20 centímetros Esta caña Diferencia de la Vision Y al tener Un precio similar Bueno 50 mil pesos Más barato No tiene Marca Cada uno Se la puede hacer Pero para Tener truchas chicas Estoy Estoy contento En realidad Hay harta trucha Parece Porque estoy en un lugar Donde mucha gente Hace picnic Hay otro pique Se siente bien En la caña Estaba padeando No estaba Ahí hay otro pique No buena en la caña O sea Para el precio Está rica Lo que a mí me gustaría Que fuera un poquito Más liviano Por ahí Uy Efectivamente Vamos a tener Que acercar Un poquito Los perdigones Están separados Como en 50 centímetros Pero hay Momento En que la profundidad Del agua 50 centímetros La mosca De arriba Queda Fuera del agua Ya Las demás Parece que las espantamos Porque A pesar de los piques Que sentí No logré clavar Ninguna Vamos al otro pozón Si se fijan Mi sombra Proyecta Por lo tanto Estoy consciente De mi sombra Para no acercarme mucho Ese pozón Es un poco más largo Así que lo voy a pescar Desde más acá atrás Creo que veo Una trucha ahí Incluso hay una trucha Cebando Voy a partir Acá atrás Ahí Ah Era muy chica Sí Más o menos De ese porte Están saliendo Y el anzuelo Es bastante grande Un 14 Pero al parecer No les molesta mucho Estoy usando un tipe 6X Allá está algo Así que Como en todos No sé si en todos Pero como les he dicho En varios videos Es importante Verificar las moscas Voy a lanzar A ese pozón De ahí Esto es casi Como la pesca milagrosa Si se fijaron La trucha Estaba justo En el pozón Y es muy probable Que como dice La persona Que me dio El dato acá Gracias Andrés Vera Por el dato Está firmemente Resguardado Así que por favor No me pregunten Pero por el tamaño Del río Si anduviera Con una caña Ando Con una caña Chica Ando con una caña Número 2 De 8 pies Una Orbeez Para pescar con seca Pero todavía quiero Sentir un poco más Esto Así que bueno Lo primero que voy a hacer Es cortar más o menos Ahí El ajuste que voy a hacer Les recuerdo Que el tippet Especialmente El de fluorocarbono Se demora mucho En degradar Para que lo boten Y lo dispongan Como corresponde Lo bueno Que al venir En la semana No me topo Con nadie Y ese es otro tip Si quieren Pasarlo bien Cuando agenden Una salida guiada Elijan en la semana Se piden en el día La ventaja de la semana Es que van a estar Solos en el río A ver a otra ahí Si Están prefiriendo Harto la mosca pescadora Que en este caso Es la variación De Decent Tail Lo bonito que este río Tiene arcoiris Y fario Esta es un arcoiris Ya Voy a seguir pescando No voy a seguir grabando Porque esto no es un video De pesca Sino un video de Las sensaciones de la caña Ya no he escuchado alguna Voy a seguir probándola Y cuando Sienta alguna otra cosa O O quieras comentar algo Voy a prender la cámara Bueno Ya He llevado Una hora y media No Dos horas y media Pescando Cambié mosca acá abajo Por una culio roja Llevo Cuarenta truchas Por lo tanto Ya me puedo hacer Una buena idea De la caña No sé si se aprecia bien Ahí el río La caña No es la más livana Del mundo Tienen que considerar Que es La versión de entrada De agua Se equilibra bien Casi perfecto Con el carrete De ruta 55 Yo diría que le hace falta Un poquito de peso El mango Lo encuentro un poco grueso Para mi gusto Estoy acostumbrado A un mango más delgado Pero ese es Un tema ya más bien personal Las terminaciones Las encuentro súper buenas El tubo también La presentación igual Las terminaciones Los materiales Es una caña Que podría recomendar A alguien Que está buscando Una caña Alrededor de los 350 mil pesos Porque si quiere Tiene un poquito más de plata Yo le recomendaría La Vision Nif Maniac 3.11 Que es más liviana Que esta Aunque Se siente Diferente la acción Es bien acción De rápida Sin ser la más rápida De Maxia Pero al tener Un pez en la punta La curvatura De la punta Amortigua muy bien Las truchas Se sienten más grandes Yo no sé Si yo la siento más grande Porque tengo El epicondilitis O porque realmente Vibra muy bien Remeda muy bien El fondo O sea Si es que He tocado bastante fondo Porque es muy irregular acá Y eso si lo he notado Viene en el En la caña Por lo tanto Si alguien está Empezando a pescar Y está sintiendo Los piques Es una caña Que lo va a apoyar En eso Sin quebrar el banco Obviamente Hay cañas más baratas Y hay cañas más caras Pero Encuentro yo Que por 350.000 pesos Vuelvo a repetir Es una excelente Alternativa A las que ya existen En el mercado La 10.6 De la Vision Hero Nif Que salieron Hace muy poquito No las he probado Pero dado lo liviana Que es la de 10 pies Número 4 Yo creo que La de 10.6 En número 3 Puede que sea Un poquito más liviana Que esta Y cuesta 100.000 pesos menos Para que también Lo tengan en consideración Ambas cañas Tanto la Maxia Como las Vision Las venden en De pesca Con mosca Punto CL Es bastante bonito El río Efectivamente Las truchas Son La más grande Que he sacado Es más o menos Hasta acá Del mango Yo calculo Unos 25 centímetros Porque los 20 centímetros Deben estar ahí Así que el promedio Ha sido por ahí 25 centímetros He sacado más chicas Obviamente Pero he estado Muy entretenido Cuando partí Pescando este río Pensé que era Mucho más chico Pero claro Estaba pescando Un brazo del río Muy contento Por la gente De pesca Con mosca Punto CL Por facilitarme La caña Así que muy agradecido Y permitirle Pagar Cuando La Rife Y así La puedo probar Y ustedes pueden Comprar números De rifa A buen precio En una caña Que está Prácticamente Nueva Uy Ahí había Otra trucha Las que no Logro llevar A la red No las anoto Es bastante sensible Ahí tengo Otra trucha Pero yo Ahora que tengo La Nymph Maniac En número 4 La verdad Es que De buscar una caña Estoy buscando Una caña Para mí Una número 2 En 10 pies Algo más pequeño Más liviano Que me permita Pescar cómodamente Ríos como este Esta caña Es una caña Que tiene Personalidad Por decirlo De alguna manera En la que pueden Pelear tranquilamente Truchas grandes Truchas chicas Y truchas medianas Pero no se les va a quedar Corta Por lo menos Esa es la sensación Que tengo yo Con la que Le he probado acá Sin Tener la posibilidad De pescar una trucha Muy grande Pero Si bien En estos momentos No estoy poniendo Mucha tensión Estoy pescando casi A lo ciego En el sentido De que solamente Estoy sintiendo El pique en la caña No estoy mirando El indicador de pique Se me hizo un enredo Ahí Así que lo voy a tener Que resolver Pero Volviendo a la caña Como les decía Una buena opción Quería terminar acá Porque ahora Después En un ratito más Ya estoy viendo Como algunos insectos Están saliendo Eclosionando Y quiero preparar La caña De pesca Con mosca Seca Que una caña Orbeez Para dedicarme A pescar aquí Con mosca seca Mientras tenemos Un rato Con las dos modalidades Esta caña No es para pescar Con Línea Así que Es específicamente Para la pesca Al hilo Por lo tanto No es tan polivalente Como una de 10 pies Como la Vision Gironif Por ejemplo Que es así Te permite pescar Con línea Y A este estilo Español Al hilo Como le quieran poner Yo sé que estoy Alargando un poquito Aquí con el nudo Pero tienen de fondo Un paisaje Hermoso De la región De la región Del Ñuble Están todos invitados Acá a la región Del Ñuble A recorrer Sus aguas A pescarlas A cuidarlas Lo otro Recordarles Que ahora estoy Guiando En estos sectores Así que Si les interesa Una salida Guiada Conmigo Pueden reservar En www.simuluca.com Mosca.cl Ya Excusenme Que me haga Tanto réclame Pero Si no me hago Réclame Yo que me hace Para que No se olviden De Si quieren salir A pescar A aprender a pescar Aquí en la zona De Chillán Queda cerca De Santiago Hay lugares Hay lugares Bonitos Donde pescar Con alta Tucha Como este río U otros ríos Donde hay Tuchas más grandes Donde podemos Probar Distintas técnicas Una hora Se le dan Todo viento Podemos salir Obviamente Tiene un costo Pero en comparación Con otros guías En otras zonas Considero yo Que es un precio Bastante razonable Resumamos Sobre la caña Maxia Aqua Es una caña Con buenas terminaciones Sin ser terminaciones Tope de gama Pero tiene buen cocho Tiene un bonito Riel Seat Con peso en aluminio Que seguramente Le da peso Para tratar de equilibrarla Es un poquito pesada A mi gusto Pero tenés que considerar Que es la línea de entrada De la Cañas Maxia Lanza muy bien A mi me costó Acostumbrarme un poquito A la forma de lanzar Pero tiene buena precisión Si es que uno Sabe lanzar bien Con perdigones Y no hay viento Tiene buena sensibilidad Se sienten bien Las truchas Por lo menos Las truchas Que he pescado acá De hasta 25 centímetros No ha sido Obviamente Ningún problema Para pelearla Tampoco ha sido Un problema Detectar el pique En estos momentos El indicador Por ejemplo Como no hay luz De repente Se me pierde Y lo único que hago Es detectar el pique No es lo ideal Va a depender Casi me caigo Va a depender De cada uno Hay una Variante de personas Que lo enseñan Por ejemplo El bombero El bombero El David El David Ferreira Indican que uno Tiene que detectar El pique Antes de sentirlo Detectarlo En el indicador Tactical Flight Feature Que he hecho Varios libros Que es David Olsen También recomienda Lo mismo Hay otros que no Ahí ya De nuevo Va a depender Del estilo De cada uno Pero esta caña Permite las dos cosas Dado que tiene Una puntera sensible Muchos me han comentado Que la encuentran Muy blanda Yo la encuentro Súper rica A lo mejor No está acostumbrado A cañas Ahí A cañas tan De acción de punta Pero la ventaja De las cañas De acción de punta Es que Amortiguan Más los lanzamientos No quedan Vibrando O cimbrando Entonces Nuevamente Por 350 mil pesos Van a andar Re bien Con esta caña Les voy a dejar Un link En la descripción Del video A depesca Con mosca Punto cl Y un código De descuento Del 10% Para todos Los que hagan Su primera compra Espero que Cuando Lo ingresen Vean bien la fecha Porque puede que Este vencido Hay videos Que hay gente Que me pregunta Si me acuerdo Y son videos De hace 7 años Y no me acuerdo nada Hay videos Que también Tienen cupones Pero también son Hace varios años Y esos cupones Obviamente Ya no sirven Por favor Consideren esas cosas Antes de ponerse A reclamar Yo aquí me despido Agradecer a todos La sintonía Recuerden Estar Suscritos A las redes Sociales Del canal Para que no se Pierdan Estas rifas A ver si resulta Algo parecido Más adelante Con otra caña Y otra marca Y así puedo dar Mi opinión Personal Les recuerdo Que esto es Personal De la caña Si les gustó El video Denle un like Compártelo Con sus amigos No olviden De suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Pero muchas gracias O ya lo dije Si bueno